Unidos bajo el código de la seguridad, este domingo a las 7 de la noche, criminales internacionales Estaríamos hablando de cuatro sujetos de nacionalidad venezolana Contra el piso en el Callao Se ha logrado recuperar 25 mil soles Además La única niña la que has tomado Sí, es la primera vez Los pasos del monstruo de Carapongo Esta persona ha mostrado una conducta totalmente depravada Son cuatro menores identificadas Con un cuchillo de ese te voy a sacar tu cabeza Y también, ¿a qué velocidad iba Melisa? Un taxi colectivo que me mete el carro y lo saca, me descarriló La velocidad de aceleración es más, mayor a los 60 kilómetros por hora Pericias policiales tras accidente fatal en San Isidro Código 7, por TV Perú, somos todos